El barómetro de opinión realizado por el CIS correspondiente al mes de abril mantiene al Partido Popular en cabeza con una estimación de voto del 33,5% pero el PSOE se recupera y sube hasta el 32,5% dejando la diferencia reducida a un solo punto frente a los 2,7 del mes anterior. En la tercera plaza se consolida Vox con una estimación de voto del 10,1% mientras que su mar cae por segundo mes consecutivo y ahora marca un 8,2% un punto menos que en marzo. Por otro lado, Podemos sube hasta el 3,1%. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de abril mantiene al PP en cabeza con una estimación de voto del 33,5%. El PSOE se recupera y sube hasta el 32,5% dejando la diferencia reducida a solo un punto frente a los 2,7 del mes anterior. En la tercera plaza se consolida Vox con una estimación de voto del 10,1% mientras que su mar cae por segundo mes consecutivo y ahora marca un 8,2%, un punto menos que en marzo. Por contra, Podemos sube hasta el 3,1%. La preocupación por el paro y los problemas políticos en general así como la censura al comportamiento de los políticos se ha incrementado en el último mes según se desprende del barómetro. En concreto, la crisis económica se sitúa como el principal problema de España con un 28,3% seguido del paro, el comportamiento de los políticos y los problemas políticos en general.